Lotería de Medellín Además el sorteo de la Lotería de Medellín Cuenta con la certificación del ICON-T Y todos muy atentos Porque tenemos el número ganador De esta noche Y es el 7 8 4 5 De la serie 280 Repito el número ganador De esta noche Es el 7 8 4 5 De la serie 280 Felicidades